Recibimos con mucho gusto a nuestro entrevistado de esta jornada de martes, al doctor Eduardo Reguera, pediatra. ¿Cómo te va? Bienvenido a 8 de mayo. ¿Andan bien? ¿Nos adelantamos? ¿No nos adelantamos? Bueno, empieza lo primero frío, como decís vos. Bien, ayer el Ministerio de Salud Pública informó que este fin de semana llegan las vacunas contra la gripe, que la vacunación comenzaría a fines de abril, principio de mayo, siempre es más o menos previsto en esa fecha. Ahora, ¿tendremos un invierno como el pasado o hay que tomar recomendaciones desde ahora con los más pequeños? Bueno, yo creo que va a ser, primero que nada, gracias por la invitación, es un placer venir a charlar un ratito. Y sobre todo esto, ¿no? Es decir, pasó el verano, empieza el otoño, otoño-invierno, y bueno, y sí, lo que hacías vos, los primeros fríos empiezan a circular los gérmenes habituales del invierno, aumentan las consultas, y nada, lo mismo, ¿no? Yo creo que va a ser un invierno igual al anterior, como todos los inviernos. Están nosotros, salir a charlar, a hablar un rato sobre lo que circula, es decir, lo que pasa siempre con los meses fríos. ¿Pero qué pasó el año pasado, específicamente? ¿Por qué se generó ese récord de internaciones? ¿Hubo niños fallecidos también? Bueno, sí, a ver, pasa que a veces se satura por consultas, en ningún momento se colapsa, llega el colapso, es decir, que no damos más de, con respecto a lo que son las puertas de emergencia, los móviles en la calle, los autitos, como le decimos habitualmente. Veníamos saliendo de una pandemia, ¿no? Que eso genera también muchas veces de que la vuelta a la presencialidad, la vuelta a la vida normal, que es lo que tiene que ser, genere aumento, que está dentro de lo normal. Sí, nosotros trabajamos a cama caliente, como decimos, ¿no? Es un destajo que decís, bueno, entra un niño y sale el otro, ¿no? Fiebre, tos, moco, los gurises están en los jardines, están en clases, están haciendo su vida habitual y a nosotros nos genera, sí, un incremento muy importante en las consultas, tanto en la calle, el médico que va a domicilio, como lo esperamos en emergencia. ¿Ya empezaron este año las consultas o todavía no? Todavía, ni en mi caso, ni en mi experiencia, todavía no. Están empezando, a ver, están empezando a consultar, fiebre, tos, moco, estamos saliendo de esas gastroenteritis, de arreo, de varios casos, ¿no? Entra una y sale la otra. Bueno, yo le consulté el otro día por los mocos. Digo, ¿qué hago? ¿Lo llevo a la piscina? ¿Lo voy a vacunar igual con mocos? Estaba recién ahí, aubivo, Lolo, ¿no? Estaba viendo lo que está bárbaro, ahora está bien. Está divino. Pero sí, y eso genera también, ¿no? Es decir, una cosa, es fácil hablarlo, otra cosa, cuando te pasas a las 3 de la mañana en tu casa. Sí, claro, no puedo respirar. Una cosa es el librito, decir, bueno, mirá, pero otra cosa, cuando estás en domicilio, los padres, las madres primerizas, ¿viste? Que eso genera, por parte nuestra, tener un poco más de tiempo para charlar. Y decir, bueno, puede ser tos, mocos, los signos de peligro. Claro. Ah, o fiebre, tos, mocos, vamos a tener todos. Mocos, sobre todo la tos. Puedo ir con tos a la escuela, puedo ir con tos a... Bueno, eso persiste, puede persistir en cualquier infección respiratoria alta. El tema es tomarnos el tiempo y decir, bueno, tranquila, tranquilo. Los signos de peligro son este. Eso hay que decir, ¿cuáles son los signos de peligro? Porque en el caso de los más chiquititos, el cambio es como que a veces rápido, o sea, de una evolución muy rápida, hay que estar atento a eso. Sí, es muy dinámico, exacto. Bueno, el tema siempre fundamental es como uno lo ve. Cuando el padre o la madre te trae emergencia y dicen, no lo veo bien, o pasó toda la noche con dificultad respiratoria, no le pude sacar los mocos. Porque tampoco es ese. Una cosa es lo clínico, otra cosa también, como decimos, es plomería pura. Si no le puede sacar los mocos, si está obstruido, o toman pecho o respiran. Viste que las dos cosas a la vez no pueden hacer. En base a eso, generar la tranquilidad y decir, bueno, sacarle los mocos, examinarlo, está con fiebre, dificultad respiratoria, examinarlo, y en base a eso ir progresando y viendo qué es lo que tiene. La dificultad respiratoria implica hacer un esfuerzo, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de dificultad respiratoria. Uno le ve los tirajes, las costillitas que se hunden. Ah, cuando hablamos de dificultad respiratoria, en base a ese bote de seis meses, que hace fuerza para que entre el aire. Exacto. Que respira, está agitado y mueve los músculos, los accesorios, los de la panza, los intracostales, los suclarios, dificultad para respirar. Sí, no, yo te quería, le estaba haciendo una seña que si podíamos prender el aire. Yo te quería consultar por el virus BRS o BRS, depende si lo decís en inglés o en español, es el gran enemigo de las mamás porque Vivi te preguntaba por el año pasado, por este aumento de casos, por esta especie de saturación de los CTI, ¿qué pasa con este virus y qué se puede hacer para tratar de, en esta época donde se da la circulación viral, cuidarlos un poquito más a los chiquitos? El BRS... ¿Se puede cuidar? ¿Es forma de evitarlo? Sí, se puede cuidar. O lo ponés una campana de los quesos, viste, que lo ponés ahí y lo dejás todo el invierno, o que vivan la vida. Sí. Las infecciones, además del BRS, hay cientos de virus, rinovirus que están circulando, de bacterias, de infecciones que están en la vuelta, ¿no? El BRS, el virus respiratorio sincicial, que esas son las iniciales, es un germen que es como la vedette en pediatría, ¿no? Es decir, que puede generar desde las bronquiolitis, puede generar neumonias, puede generar cuadros graves. Es uno de los germenes más frecuentes, ¿no? Entre los dos meses, los dos años, ese lapso de tiempo, donde en realidad lo que genera es una bronquiolitis, es una infección de los bronquiolitis, una inflamación, infección pulmonar, que es eso, dificulta la respiración en el chiquilín, inflama esa zona, se llena de moco, y es lo que lo vemos en emergencia. El gran enemigo es un gran enemigo de todos, no solo de las mamás. Y en base a ahí hay que jugar en equipo. Vamos a decir, porque cuando a veces, siendo bastante pragmático, para explicar la situación, llega tu hijo en emergencia, con todos los mocos, le cuesta respirar, a veces hacemos el aspirado para ver qué germen tiene. Y puede estar o no estar el BRS. Entonces, en realidad depende de cómo lo ves vos, de cómo llega a emergencia y de la edad que tiene. No es lo mismo un chiquillo de un mes que está con esta bronquiolitis, dos meses, que un año. Nos cambia a nosotros de cómo lo vamos a manejar en emergencia. Si es un peligro llevarlo a emergencia, si no tengo la seguridad de que está con un cuadro grave, es mejor llamar. Siempre estás a duda, ¿no? ¿Qué hago? ¿Llamo o lo llevo? Y ante la duda siempre vas a consultar. Chau. Eso es así. Vos tenés duda y vas a consultar. Hacer la llamada, digo, pensando o razonándolo cómo lo haríamos en domicilio. Hacer la llamada telefónica a la mutualista, a la emergencia móvil que tenés. Ahí te van a guiar. Y en base a las dos o tres preguntas que te van a hacer, lo que charlábamos recién. Ahí te dicen. Mirá, como no lo veo bien, le cuesta respirar. Y te dicen qué hacer. Hace doce horas que está así. El tema es consultar. El tema es no esperar. Sí, o darle algo para bajar la fiebre, sobre todo cuando son más grandes situaciones, consultar y después se complica. Es otro tema también, la fiebre. El tema es aprovechar estos espacios que venimos a charlar acá y con gran difusión de cómo manejar la situación. Porque no es ante todas fiebres llevar la emergencia. Claro, ese es el tema. A veces puede ser un foco el espacio, el hospital. Nosotros siempre generamos la tranquilidad de decir, bueno, la fiebre, ante esa situación, bajar la fiebre por el disconfort que genera cualquiera que tuvimos fiebre. En ellos, el antitérmico, las medidas físicas, los bañitos de agua tibia, que esté cómodo. Obviamente, si se va acompañado de, está con dificultad respiratoria, que está con un muy mal aspecto general, que es chiquito y hace varias horas que no toma pecho, bueno, ante la consulta telefónica, el médico, la médica que está atinante va a decir, che, mirá, vamos para ahí o lo llevamos a emergencia. Y hablando un poco más de los más grandes, ¿no? Y lo que piden las autoridades de la educación, de no enviar a los hijos con problemas respiratorios, con fiebre, con mocos, a los centros educativos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque a veces el papá, la mamá, no tiene con quién dejar al niño. Y la verdad, es como una disyuntiva. Bueno, está, tiene... Hay todo un tema que... El contagio en los centros educativos, el año pasado, el adelantamiento de las vacaciones, por esas situaciones también. Uno es pediatra, ¿no? La dinámica familiar, cada familia... Claro, es muy replicado. Cada familia es un mundo. Yo no te voy a decir a vos cómo manejarte, con quién poder dejarlo. Pero todavía se ven muchas familias que envían a los niños. Porque minimizan. Porque minimizan la situación. Esa es la diferencia entre un jardín de infante y un depósito de niños. Exacto. Ahí está. Digo, pensando en qué... Y ojo, sí, no hace juicio de valores. No, no. Porque muchas veces pasa lo que decís vos. No tengo con quién dejarlo. Es una familia que están ellos dos solos. Claro, y lo ves con mocos, en realidad. Y con un poco de tos y decís, bueno... A ver, y ahí entra a jugar mucho el sentido común. Claro. Si vos te sentís mal, no vas a venir a trabajar. Si el niño está con vómitos, diarrea, no se puede. Tiene que estar en el lugar cómodo y cuidado. Y obviamente no puede estar rodeado de otros niños sanos, por riesgo de contagio. Pensando en una gastroenterocolitis. Habitual. Si está con fiebre, si está con... A ver, si está con fiebre... La tos puede persistir después de que se resuelven las infecciones respiratorias unos días más. El tema es, obviamente, cómo lo manejamos nosotros como familia al momento de... Bueno, si se puede quedar en domicilio, sí que se quede. Tres, cinco días después de que se resuelve el acuerdo respiratorio. Eso es lo que más o menos... Sobre todo para acortarla, el contagio, que es bravo, es difícil. En un jardín con 15 buñizos... Claro, porque los chicos te estornudan, te tosen, obviamente, no se protegen. Comparten los virus. Están las ventanas cerradas, no hay aireación adecuada, comparten todo. Es complicado. Es de canto que se contagian después una banda, ¿no? El mundo adulto, una cosa son los niños y otra cosa es el mundo adulto. Los buñecinos tienen la culpa de nuestras malas decisiones. Totalmente. Eso es así, en todo ámbito de la vida, ¿no? Pero ahí entra a jugar mucho sentido común. Si se siente mal, si está con síntomas o potencialmente contagiosos, y bueno, se tiene que quedar en domicilio. ¿Cómo lo resolvemos? Y bueno, eso depende de cada familia también. Yo te quería preguntar por la situación que estamos viviendo respecto al dengue, ¿no? Y al aumento de casos. Hoy dimos 80 nuevos casos acá en nuestro país. ¿Cómo responde el cuerpito de un niño con un contagio de dengue? Y bueno, también recordar cuáles son las medidas preventivas. Bueno, ahí con respecto al tema dengue, entra a jugar mucho el manejo de la fiebre, ¿no? Ese niño que está con fiebre, vos manejás una paraclínica, si le sacás sangre, te fijás en el tema de las plaquetas, todos unos parámetros clínicos que va de la mano a esa fiebre que está teniendo, esa sintomatología, y muchas veces la epidemiología. Si volví de un viaje en un lugar endémico, ahora que tenemos el dengue circulando también, la situación familiar. Pero nada, ante esa fiebre, cuando no hay, como lo veníamos charlando, síntomas respiratorios, ahí pensar, o alguna fuente sospecha, al momento de sacarle sangre y valorar el tema del problema que tenga dengue. Es una enfermedad muy nueva. Me imagino, muy nueva acá. Acá, a ver, me imagino que los médicos, claro, los médicos se han encontrado con casos que en realidad no saben si es o no es dengue. ¿Te ha tocado algún niño con dengue? No, a mí no. Estamos aprendiendo mucho de nuestros colegas paraguayos, brasileros, en Argentina. Bueno, el Ministerio va a mandar a algunos médicos a hacer este... Hay cursos online también, está todo en los libros también, ¿no? Está bien. Nosotros tenemos la responsabilidad... ¿Cómo se prepara Eva? Uno. Y hay que actualizarse, hay que leer, hay que escuchar a los que saben, a nuestros infectólogos, a nuestros infectólogos que se han formado también, y los intercambios con los colegas, ¿no? En Paraguay, Brasil, Argentina. Sobre todo Paraguay, que tienen la casuística, la expertise de esta enfermedad. Nosotros, en esto, si bien es una enfermedad, ¿no? Las enfermedades transmisibles por el AES, EGYPTI, SICA, Dengue, Chikungunya. Que acá, claro, es como todo, ¿no? Llegó y está circulando. Y lo mismo, ¿no? La tranquilidad de que el Ministerio tiene la situación controlada desde el punto de vista epidemiológico, la vigilancia. Y bueno, y nosotros que estamos, hay cursos, hay instancias para formarnos y leer sobre esta enfermedad. Y el tema es que enfermedades virales que todas tienen un comienzo, no digo idéntico, pero muy parecido. Entonces, a veces no sabes para dónde rumbear hasta tanto no se avance en la evolución. A nosotros nos genera la sospecha al momento de manejar a ese paciente o a los médicos adultos cuando llega un adulto con fiebre y pensar en Dengue también. Exacto. Nos obliga a eso. Y sumar, pensar en algo más. Nos obliga a pensar eso. Repasemos uso de repelentes justamente en los más chicos, en los niños. Bueno, bien. Con respecto a... Porque con los colegios hacen que ya lo lleven puesto, tienen que llevarlo, se considera un fármaco, no se lo aplican, entonces... Bueno, sí, viste que el uso del repelente lo agarramos y al chiquirín y poco más que lo bañamos al repelente. Hay que tener mucho cuidado con el uso del repelente pulverizado, también cosa de sentido común, ¿no? Bueno, en los menores de 6 meses nosotros no recomendamos el uso del repelente. No. Hay repelentes en crema, hay repelentes, sobre todo hay que fijarse la concentración del fármaco, del DTT, que es lo que genera el... Sí, es un repelente, ¿qué es eso? Ojo que uno se puede poner repelente y puede ser picado por los mosquitos. No, no, totalmente. Bueno, la recomendación es aplicarlo cada dos, cada cuatro, cada dos horas sobre todo, ¿no? Si uno hace actividad deportiva, aplicarlo a cada rato. Pero en los gurises, en realidad, hay que tener mucho cuidado, hay que usarlo, ¿no? El tema del tul y del mosquitero, las medidas de barrera, sobre todo en los niños más chiquitos, en lo menor de un año, pero sin perder la calma, ¿no? Porque uno, siempre que el frío, la rehece, la fiebre, dengue, hay que... Es como... Claro, es como... Hay que dejarlo vivir, ¿no? Hay que mucho, sí, tenemos que vivir. Ocuparse, ocuparse y no preocuparse. Claro, hay que dejarlos vivir, sin subestimar, sin olvidarse el tema, pero... A veces pare que tenés... No, no, está horrible, no lo voy a llevar. O tiene fútbol y no, no, mirá, subió, bajó un poco la temperatura, ya no lo llevo. Bueno, pero está, pero vos sabés que eso está... En realidad eso, cuando a veces pasan estas situaciones, cuando algún guri grave, alguna noticia... Como que uno se... Y bueno, es una alarma pública, genera eso y es un arco reflejo, un instinto maternal, paternal, que se dice, che, lo abrazás y no parás. Espero que pase el temblor. Viviana decía al comienzo del tema de vacunación antigripal, recomendaciones para los niños, porque ahora a fin de mes va a venir y empiezan que lo vacunan, que lo vacunan... Y agrega la de meningococo también. No, y es tan reticente la gente de esa vacunarse, entonces en el caso de los niños, con la gripe común, ¿no? La vacuna, una y va. Ahí veníamos hablando de varios gérmenes, BRS, rinovirus, rinovirus... Ojo con el virus de la gripe, con el virus influenza. Es un virus que cuando te pega, si te agarras, te pega y puede generar internaciones en CTI, puede generar fallas respiratorias, puede generar que ese niño, que ese adulto termine en cuidados intensivos. Hay que vacunarse contra la gripe, ¿no? Las recomendaciones mayores de seis meses. Los menores de seis meses no se pueden vacunar contra la gripe. Y ahí ya la primera recomendación, esa estrategia capullo. Si, bueno, tenés un hijo menor de seis meses... Y claro, vos... Tienes que vacunar a los padres, la familia, los abuelos, los que tengan contacto con el niño. Las personas que te vayan a dar una mano en cuidarlo, personal de la salud, nosotros, ¿no? Yo que voy a atender, hago policlínica y atiendo recién nacido, tengo que tener el deber ético de estar vacunado contra la gripe. Las embarazadas también, ¿no? Es una vacuna que, rápidamente, la composición son a virus inactivados, ¿no? Es decir, no es que eso, me vacuné, me engripé. No corres. Esa creencia anclada es una constante de la gente. Aprovechar estos espacios. Estos espacios valen oro. Acá, esto vale oro, es oro puro. Si venía a charlar, decía, bueno... Pero la gente sigue insistiendo con eso. Pero hay que charlarlo, hay que charlarlo. Hay que charlarlo, me vacuné, me engripé, no corre. Es una vacuna que se puede dar con el resto de las vacunas del esquema. Se pueden dar embarazadas, se puede dar... La única contraindicación es eso. Menores de seis meses, las alergias comprobadas al huevo, algún componente de vacunas. Pero después, yo veía en el comienzo del programa que el mes que viene ya vamos a arrancar a vacunar. Sí, hay que estar... Siempre viene con alguna modificación, alguna cepa distinta, un poco en función de lo que pasó en el hemisferio norte. Le sacan la foto a la gripe que circuló hoy. Yo quería rapidito preguntarte, esta no está en el esquema de vacunación tradicional, pero ¿recomendás darla del meningococo? Sé que hay que abonarla, es cara. Es cara, sí. Pero bueno, si tengo la opción... Y bueno, si tenés la opción, sí, vacunarse. Dentro lo mismo, ¿no? Desde que comenzó el año, Ana, se han registrado entre 8 y 10 casos de esta enfermedad. Que en el año, según nuestros infectólogos, la gente que... Nuestros especialistas que están en el tema, siempre 30 a 40 casos al año. O sea que eso, lo que nos genera a nosotros es una fuerte sospecha, una alarma al momento... Alarma no, una fuerte sospecha al momento de cuando llega un gurí con fiebre. Más allá de las lesiones en piel, el púrpura, el púrpura fulminante, que eso es una manifestación fulminante, valga la redundancia, que genera otros mecanismos de cuidado y tratamiento más agresivos. Pero sí, son vacunas que oscilan entre los 4.000 y 6.000 pesos cada dosis. Son carísimas. Es cara, es cara, sí. No estamos en... no fue un brote, no estamos en una epidemia de meningo. Nos llamó la atención eso y nos genera fuerte sospecha al momento de manejar gurí con fiebre, en la consulta. Si se pueden vacunar, sí, se recomienda porque es una vacuna que en otros países está en el esquema de vacunación. A ver, acá en Uruguay hay dos tipos de vacunas. Una que es contra el serotipo B y otra es una tetravalente contra cuatro serotipos. Y se puede empezar a vacunar a partir de los dos meses. ¿Hasta? Bueno, la recomendación es no ser adolescentes también. Los grupos de riesgo menores de 5 años, los adolescentes. Pero se puede vacunar, sí, 11, 12 años, puede darle esa vacuna. Pensando siempre a nivel escolar, liceal, cómo manejarlo. Y bueno, sí, pero transmitir tranquilidad de que si llega a ocurrir alguna situación epidemiológica que el ministerio, que también con este tema está encima, lo va a volcar a la prensa y acá los medios de comunicación que son grandes aliados nuestros al momento de estos temas, vamos a jugar en equipo. Tengo que ir cerrando la nota para el cierre. COVID. ¿Qué era eso? A ver, estuvimos encerrados. Ustedes eran nacidos y tuvimos una pandemia. ¿Qué era eso? Estuvimos una pandemia, nos vacunaron. Parece que fue en el siglo pasado. Nos protegió de todas estas infecciones que vemos ahora. Y la vacuna salga en vida. Sí. No se diagnostica más. Y bueno, ya es parte del... Ya es parte del... Es parte del BRS. Del BRS. O sea que yo puedo decir, yo tuve COVID, no sabés. Bueno, sí, a ver. Yo, por ejemplo, estuve. ¿Vos tuviste? Para mí yo tuve, porque tuve los mismos síntomas que tuve cuando tuve COVID. Me dijeron infección respiratoria. Aguda. Vino el médico y me dijo, infección respiratoria aguda. Y yo tenía los mismos síntomas que cuando tuve COVID. Ahí con respecto a eso, por ejemplo, entra a jugar mucho el manejo. Yo creo que tanto en adultos como en niños, de la situación clínica del paciente. No es lo mismo que vos llegues a una puerta de emergencia con fiebre y de caída, que llegues con fiebre, con dificultad respiratoria, que te traes una móvil con oxígeno porque estás con falla respiratoria. Bueno, ahí cambia. Y bueno, ahí seguramente uno de los exámenes que te hagan en el momento va a ver si tenés COVID. Si estás cursando COVID. Está bien. Yo, en mi caso, no fui a una emergencia. No, pero... Me dijeron mi domicilio. Pensando en que el manejo va a ser lo mismo en pediatría, ante un niño con fiebre, parte de los estudios que se pueden pedir es si tiene COVID, ¿no? Si tiene COVID. No, sobre todo cuando son más chiquitos. Y en base a eso, ahí te cambia. Si lo internás, si no lo internás, cómo lo manejás, pensando en la observación. Doctor, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un placer recibirlo. La verdad, estas recomendaciones son ideales en este momento donde empezamos con... Sí, refrescarlas. Con el cambio de las temperaturas y la llegada del invierno.